Dama de Caballero, esta semana no se puede perder, que va bro, nos visita Mariestel López, una mujer que hace un poquito de todo, además nos visita el Dr. Campeche, nuestros amigos de la tienda Hincho y cerramos con una presentación musical de Chilamate, esto y mucho más, este miércoles a las 8 de la noche, con repetición el domingo a la misma hora por el mismo canal aquí en Voz TV, en que bárbaro, no se nos pierda. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.